Nuestro canto y el saludo Para ti Misiones, Posadas y el Dorado Hoy me enteré que te vas Y dicen tus amigas que es para olvidarte de mí Pero yo sé que en tu corazón llevarás recuerdos de mí Y nunca podrás olvidar Que fue el primero en llegar a ti Y tú con él no serás feliz Te aseguro no serás feliz Que tiene el que no te cayó Y no me digas que más amor Porque fue el primero que te amó Que tiene el que no te cayó Y no me digas que más amor Porque fue el primero que te amó Oh, oh, y me enteré que te vas Y dicen tus amigas que es para olvidarte de mí Pero yo sé que en tu corazón llevarás recuerdos de mí Y nunca podrás olvidar Que fue el primero en llegar a ti Y tú con él no serás feliz Y tú con él no serás feliz Te aseguro no serás feliz Que tiene el que no te cayó Y no me digas que más amor Porque fue el primero que te amó Que tiene el que no te cayó Y no me digas que más amor Porque fue el primero que te amó Y yo fui el primero, creo ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Gracias.